Música Ok, para comenzar quiero decirles que ayer no hablé sobre el cable que les mostré Aunque sin embargo no tenía tanta relevancia, pero bueno, aquí se los voy a mostrar Y es básicamente este cable que es un cable auxiliar que yo utilizo cuando quiero tener el pedestal acá El micrófono, entonces lo conecto directamente a la cámara para no utilizar un sistema inalámbrico Sino que ocupo este cable que ni siquiera lo he abierto porque tengo otro extensor que es este Entonces yo conecto este extremo a la cámara y este otro extremo lo conecto al cable rojo, al SC2 Y va conectado al micrófono Y así es como yo utilizo Y por eso no se los mencioné porque además que no me gustó tanto, lo adquirí y lo compré por si acaso Pero recordé que tenía este y es bastante bueno y me ha servido bastante Ahora el micrófono está sobre la cámara y así es como se escucha Y no sé si se han fijado cuando estaba el micrófono sobre la cámara, cómo es que sonaba cuando enfocaba No sé si alguno lo percibieron Y me llamó la atención que este micrófono al ponerlo sobre la cámara se mueve mucho Pareciera que las terminaciones o el soporte en este caso es menor calidad Parece que va a dar un costo, no lo sé Pero este es mucho más resistente y ahí como ustedes pueden ver se mueve mucho A ver si encontramos alguna solución Y el día de hoy vamos a probar el setup que yo tengo para la GoPro Con un sistema inalámbrico a ver cómo nos va, si nos sirve Vamos a hacer alguna comparación con el Wireless Go de Rode Así como también el Smart Lab Plus de Solapa Que también de la misma marca Rode Que si no han visto en la descripción y también durante este video estarán apareciendo ahí en la esquinita Estos revisados sencillos que ya le hice a estos micrófonos Me parecen muy buenos Y me gustaría saber cómo es el resultado de usar una cámara deportiva con un micrófono inalámbrico Con un sistema inalámbrico a ver Vamos a ver qué pasa, el día está bastante lindo Vamos a salir y no sé si los vlogs necesitan tener tomas de drone Bueno, en fin, vamos a caer el drone ¡Y nos vamos! ¡Gracias! 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 Música Está bien lindo el día de hoy, está bonito, quién iba a pensar que hace unos días estaba lloviendo torrencialmente Y que el viento casi me llevaba, parecía el tío Cosa ahí, con el pelo y toda la cosa, tío Cosa, toda la cosa Oye que bueno, aquí es donde los quería traer el día de hoy, porque aquí es donde siempre hago algunas pruebas al aire libre Ya estoy usando el micrófono que abrimos ayer, lo estoy usando en esta ocasión arriba de la cámara Y ya no estoy usando el gran angular como se habrán dado cuenta Sin embargo, sigo usando el filtro para ver cómo funciona aquí la luz de día en el exterior Y me imagino que va a tener un buen resultado Creo que sí estoy enfocado esta vez, aquí tengo el setup de la GoPro que ya se los mostré Con el micrófono que siempre utilizo, que es ahí como ustedes pueden ver Mientras tanto, les quiero compartir un poquito de este bosque aquí, miren que bonito es Está bien bonito el bosque el día de hoy, me ha gustado Está bastante húmedo, sí, pero me ha gustado bastante Las imágenes que le han parecido a usted, grabó de forma rápida Oigan, este micrófono me ha llamado la atención que es un poco más agudo que este que yo tengo ahora No sé, no sé si ustedes lo encuentran un poco más agudo Yo al momento de editarlo me di cuenta que tenía un poco más resaltado lo agudo más que el micrófono anterior Y bueno, que está bonito el día, miren Bueno, ahora voy a hacer el cambio a la GoPro para que ustedes puedan ver cómo se escucha el sonido Y ya les voy a comentar la configuración que estoy utilizando en la misma Y así como ya hicimos el cambio con la cámara La configuración que estoy utilizando es video estándar Más, que hay que decir esto, que la cámara le da 20 decibeles al micrófono en su ganancia Entonces se escucha un poco más fuerte y así es como se escucha Este es el setup que yo siempre utilizo cuando voy con la GoPro Cuando quiero una cámara más chica que esta que tengo acá, obviamente Y este es el setup que utilizo, así es como se escucha, así es como se ve Y nada, ya ahora tengo que conectar el otro micrófono que los tengo aquí Para que ustedes lo puedan ver ahí, no sé si lo ven bien Ahí está el Wireless Go con su peluche y aquí está el Smart Lab Plus Estos son los que voy a utilizar, primero vamos a partir con el Wireless Go y luego con el Smart Lab Así que hacemos el cambio ahora Bueno y así es como se escucha este micrófono Wireless Go conectado a la cámara No sé si voy a hablar muy fuerte, pero bueno, no sé si se escucha a la naturaleza, en fin Así es como se oye este micrófono y lo importante es que yo puedo, por ejemplo, dejar la cámara en un sitio Por acá, el receptor recibe la cámara, está como chueca, pero bueno, así es como yo puedo hablar A diferencia de que si tuviera la cámara en mano tendría que estar cerca y no podría hablar otras cosas Ahora si bajo un poco, no sé La cámara podría alejarme un poco Esto no es una prueba de micrófono, sino que más bien es la prueba de cómo reacciona la GoPro con el micrófono inalámbrico Y bueno, esa ha sido la prueba, cortísima Y ahora la voy a conectar el solapa ¿Cómo va a ser la conexión? Me cansé El Smart Lab lo voy a conectar a este mismo micrófono porque tiene una entrada Que es el emisor para que llegue al receptor y ya está Así que voy a hacer la conexión Oiga, pero ¿cómo pude ser tan menso de seguir grabando? No, esto no puede ser Lo pude haber fingido, pero básicamente me faltó un adaptador Por lo tanto, como ustedes pueden ver, no hay audio en ese video Para poder conectar el micrófono de solapa, el Smart Lab Plus al Wireless Go Necesitaba un simple adaptador para poder utilizarlo Bueno, no pude hacerlo Y bueno, en modo de transparencia, aquí ya estoy con el adaptador No estoy en el estudio, estoy fuera de casa, hay mucho viento igual Y este es el adaptador que me faltaba Mire, por esto no pude hablar y ni siquiera hacer la prueba ahí en el bosque donde estaba Pero ya ustedes están escuchando el micrófono de solapa Estoy cerca aquí de casa, por eso no ando con mascarilla Y tampoco hay gente alrededor Así que no pasa nada Y bueno, esta ha sido la prueba Y este ha sido el video del vlog del día de hoy Con un día bastante bonito que me ha gustado bastante Y bueno, espero que les haya gustado Un dedito para arriba motiva mucho para seguir haciendo más contenido aquí en el canal Aquí tengo el micrófono Suscríbanse, activa la campanita para estar al tanto de todo el contenido que estoy haciendo cada semana Y ya por lo pronto nos vemos mañana con un video nuevo Se me cuidan mucho y que estén muy bien Que soy pao Tan menso que salí Ya, adiós No, 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 no Gracias.